Oye, ahí le va como en unas cumbiesitas pa' la raza que le gusta bailar al estilo Explosión, compadre, dice Música El Evo Comparrón y no se me agüiste, bajas ya Si, Merito, Dani Se, 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 ritmo y sobo Ja, 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 ja Música Para que le soles, soles, bonito, bonito Toda la raza, toda la raza, camonía Y ahí le va como en unas cumbies Y ahí le va como en unas cumbies San Felipe, dice Música 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 Música